El desafío de Mirta Estaba un poquito más tranquila y bueno, viendo qué voy a encontrar cuando llegue Hemos llegado al lugar donde vamos a llevar adelante tu desafío Manejar, sabés manejar Mi esposo me enseñaba a manejar y él era ahí Que un poco me ponía nervioso porque cada vez que quería hacer cambios Cuidado con la caja que son miedos que siento yo Y que creo que salir a la calle a manejar No, me parece imposible Me parece imposible Vamos a empezar la instrucción Bien, vamos entonces Ponete el cinturón de suerte El tema es así El auto no avanza si no está acelerado Y el auto no avanza si no está en cambio Para avanzar lo que tenés que hacer es Dale embrague Dale a fondo Poné la primera ¿Y cómo se pone la primera? Ahí y para adelante Ahí Y ahora suelta la palanca Ahora No sueltes el embrague Te dije El auto se paró porque no estaba acelerado Ah, está Entonces como no tenías fuerza Vos soltaste y se paró Se quedó Vamos a probar nada más que avanzar un rato y frenar Casi 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 Mientras tigan las manos No, no puedo Ay, ¿qué pasó? No sacaste la primera Ah Ay, ya he entrado Aceleralo Aceleralo Ay Porque tengo miedo que me vaya Ahí, ahí, sí No hace falta que no se vayan a estar aquí Ay Ahí está Ahora, soltá el acerrador Y dala ahí ¿Vale? Ay O sea, también soltá Soltá todo Soltá todo Ahora, frenalo y apretá la embrague Apretá la embrague Eso Eso ¿Cómo te sentís ahora? Eh, bueno, un poquito más tranquila Porque pude hacer algo Pero, bueno, no sé si la podría volver a hacer ¿Querés, este, dar otra vuelta? Bueno, vemos Acelerada despacito, aceleralo 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 Puedo ser tan idiota Puedo ser tan idiota Arrancar un poco, arrancar y frenar Sí, 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 un poquito, sí Sí Yo creo que es el punto justo para hacer el desafío Hacer el desafío Te quiero contar que tu desafío consiste en lo siguiente Tienes que salir a hacer todo el recorrido y terminar donde dice llegada No importa el tiempo, no importa la velocidad, no importa si el auto se te para Lo único que invalida tu desafío es que vos te bajes del auto ¿Está claro? Está claro Bueno, ahora te voy a presentar a Federico Cuevas Que es el encargado de toda la parte de seguridad y el es donde de riesgo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Te voy a explicar un poquito las normas de seguridad y cuidarte un poquito ¿Ok? Vas a seguir esquivando los conos Y en cada etapa de curva que haces vas a tener una explosión Una explosión ¿Ok? Acá no te podés equivocar Y la idea es que no exploten cuando estamos encima de ellos ¿Ok? Está Bueno, ¿estás lista? Está lista Vamos Nos vemos